El régimen dictatorial de Nicolás Maduro en Venezuela actúa por distintas vías, de distintas maneras, a distinto nivel, incluso tiene una cara amable, divertida y entretenida, donde a través de un avatar que se llama Super Bigote, un protagonista con el semblante de Nicolás Maduro lucha contra los maleantes, los poderes satánicos del capitalismo, contra el mal para hacer el bien. Sí, de eso de estoy a favor del bien en contra de lo malo, pues Super Bigote. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a ver cómo en el último capítulo Super Bigote se enfrenta a un Elon Musk, como lo llama Nicolás Maduro, que la verdad que se parece mucho a esa película de Superman de Christopher Reeves, de donde se enfrentaba a esos malvados, como se llamaba, esos que eran vestidos de negro y todo, y además con los cuernos, como si fueran el diablo. La verdad que va a ser divertido, pero ojo, divertido para nosotros, la cara amable y divertida de un régimen que no tiene nada de amable y divertido y que siembra el terror y el crimen allá donde se extiende con sus tentáculos en todos los estratos sociales de un país, de una población cada vez más amordazada. Vamos a ver en este vídeo un capítulo de Super Bigote, además de añadir después, bueno, a otros que están haciendo lo mismo, pero al revés. Sí, porque parece que en Minecraft se ha planteado matar al presidente Maduro como si fuera con un disparo a los Donald Trump. Venga, vamos a verlo. Con todo el poder que tengo en tecnología y la dominación en redes sociales, voy a cambiar la manera de pensar de los venezolanos. Quiero las riquezas naturales que tiene ese país y no creo en ningún superhéroe. Voy por ti, Super Bigote. Aquí estoy de la mano de Dios y de nuestro pueblo. Vengo contra ti. Vengo contra Venezuela. Sus riquezas serán mías. Yo en este tiempo soy David y te voy a demostrar junto al pueblo venezolano que soy David contra Goliat. Dios está con nosotros y el que se mete con Venezuela se seca. Derrotamos todo el ciberataque que ha querido implementar el imperialismo. El fascismo no entrará a Venezuela porque tiene quien la defienda. Y yo soy su fiel protector porque trabajo en equipo. Victoria segura. Fíjate, ¿no? Como con una cara amable no pierde la ocasión de lanzar sus mensajes, hacerlos llegar incluso a las generaciones más jóvenes que crezcan con ese adoctrinamiento, ¿no? Y es así como un régimen se perpetúa en el tiempo, incluso con operaciones de este tipo, ¿no? Por el otro lado, he visto este otro video, ¿no? Nicolás Maduro. Esto parece un Minecraft. Parece que está hecho con Minecraft o estilo Minecraft. Vamos a verlo. Habla que Venezuela no ha dejado de sufrir múltiples ataques extranjeros en conflagración con la derecha venezolana. Pareciera una exageración, pero cuando observas que en videojuegos para niños y adolescentes inciten y pidan asesinar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, te das cuenta que de juego inocente no tiene nada. El presidente de Venezuela está dando un discurso. Se supone que está por allá. Vamos a cruzar la calle. Hey, vean eso. Por ahí hay gente de la Guardia Nacional. De este lado... Ese parece un GTA, ¿no? Un gran theft auto, ¿no? Están... Allá se encuentra Tracy y de ese lado están Lester y Lamar. Literal, todos estamos infiltrados por aquí y obviamente no puedo matarlo por este lado. No podría salir. Hay mucha gente. Ya me encuentro arriba de este lugar. Voy a sacar el rifle de francotirador y quiero ver dónde está. Ok, ok, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Está por ahí. Wow, hay un montón de gente de seguridad. Quiero que vean eso. Ahí está Lester. Ahí están los de la televisión. Wow, es que... ¡Ah! ¡Se dieron cuenta! ¡Se dieron cuenta! ¡No, no, 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 no! Maduro está escapando en este momento. Que la ultraderecha pague sumas inmensas de miles de dólares a youtubers o influencers para incitar al magnicidio no es sorpresa en Venezuela. Ingerencia. Sí, queremos injerencia. Que se metan. Si ustedes ven que esta vaina se descontrola y esta gente no termina... Apague la mujer. Venezuela tiene la única gran fuente de petróleo... ...controlados por empresarios y políticos... ...de petróleo del planeta. Venezuela tiene la única gran fuente de petróleo del planeta. Y hoy en día en el mundo de las redes sociales, también controlados por empresarios y políticos que solo desean los recursos del país venezolano. Y así es como también el régimen de Maduro, con este tipo de documentales, explota el victimismo para, en fin, hacer creer que hay un mal ahí fuera que quiere hacerle daño. En fin, todo muy curioso, todo muy llamativo, pero Maduro sigue ahí. Gracias, en parte, también a este tipo de prácticas. Así que, bueno, al final de este vídeo quiero lanzarte mi reflexión. ¿Qué dudes? ¿Qué dudes de todas aquellas personas que tratan de lanzarte un discurso en base al victimismo, utilizando la victimización de una manera incluso amigable? O que te lanzan discursos basados en la épica del viaje del héroe, como el superbigote, que a través del esfuerzo y a través de esa característica del David contra el Goliath, al final está buscando adeptos y te quiere llevar como uno más que apoye su relato y que, de alguna manera, servirse de ti como uno más que le apoya en su personal batalla. Esas son las dos formas que hemos visto a través de estos dos vídeos. Por un lado, la manipulación a través de la personificación del héroe que, con resiliencia y esfuerzo, es capaz de luchar contra el mal, incluso sufriendo y sacrificándose de manera épica. Y la otra, a través del victimismo de alguien que te quiere hacer creer que hay unas cuantas personas que son muy malvadas y que quieren aprovecharse de ti, de él y de ti, y entonces que te vuelvas aliado de su causa. En fin, descuida siempre de estos dos relatos que tienen un gran poder evocador de emociones y, gracias a esas emociones, quienes los divulgan pueden utilizarte y pueden manipularte. La emoción es uno de los elementos que más fácilmente pueden llevar a una persona a ser manipulada. Por tanto, quien te emociona a veces lo hace por una forma genuina de querer establecer una relación, construir una relación contigo. Pero muchas veces, quien te emociona o quien busca emocionarte de manera artificial a través de estos relatos, lo que está buscando, básicamente, es manipularte para convertirte en un apoyo más para su causa. Esta es mi conclusión, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto. ¿Te ha pasado alguna vez de que alguien haya querido hacer palanca en las emociones, generarte unas emociones artificiales a través de ejemplos épicos del camino del héroe? ¿O ejemplos de opresión y victimismo? Escríbeme en los comentarios cómo fueron esas experiencias, cómo llegaron a intentar engañarte o cómo incluso llegaron a engañarte y cómo te diste cuenta. Tal vez esto puede ayudar a otra persona que lea en los comentarios. Con esto es todo, ha sido un placer llegar hasta aquí. Te doy las gracias por seguir siguiéndome, por dedicar tu tiempo diario a mis vídeos. Espero que este vídeo, además de darte información, te haya podido ayudar a comprender mejor a través de estos ejemplos cómo te puedes gestionar con personas a tu alrededor que pueden utilizar la misma retórica. Dale al me gusta, comparte, suscríbete, activa la campanita y por supuesto tenemos membresías en el canal. Con la membresía más básica puedes tener acceso a toda una serie de vídeos extra exclusivos para miembros que te van a ayudar precisamente a darte cuenta de esos mecanismos mentales que explotan las personas que quieren manipularte para utilizarte, para aprovechar de tus recursos, tu tiempo, tu energía o por qué no simplemente tener poder sobre ti. Con eso es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.